hola que tal amigos en este tutorial vamos a mostrarles cómo conectar una cámara análoga a un videoportero el videoportero es el kta01 que se conecta con viene con 6 metros de cable cable rvv4 que es especial y nosotros le creamos este cable utp para extenderlo a más metros ya que el cable que traes son de 6 metros pero si quieres extenderlo puedes ponerle cable utp 100% cobre que vamos a la prueba de cómo se ve la cámara del frente de calle este que se ve ahí es la cámara del frente de calle miren que es de 2 megapíxeles localmente de frente de calle y vamos a ver ahora cómo se ve esta cámara miren hay un movimiento pero aún no activo el canal donde debe de verse esta cámara se conectó se conectó con su eliminaron eliminador independiente y su transector que lo conectamos con un cable utp y al conector que trae ahí el kit ese conector ya viene incluido y se va a conectar la parte de atrás ahí donde van los demás canales para ponerle más videoporteros más monitores perdón donde están estos cables de colores ahí en esa línea se pone el cable para para la cámara extra si le quieren poner una cámara ahí externa pues le pueden poner vamos a la prueba de cómo se ve la cámara miren vamos a quitar esa cámara de frente de calle para visualizar la otra ok vamos a presionarle para ver la cámara esa es la del frente de calle y presionamos otras dos veces y listo esta sería la cámara la imagen de la cámara perdón que sería esta cámara recuerden que es una que tiene que ser la cámara con tecnología cvbs para que la puedan visualizar muy importante que que sea ese tipo de tecnología la cámara para que se pueda visualizar si no no la podrán ver y recuerde que el cable es el cable rvv4